Hola amigos de FUT247.com, soy Gustavo Mendoza y una jornada más de la Liga Premier, una jornada interesante porque ha marcado un parteaguas importante con la derrota del Manchester City, que se metió a la cancha de Merseyside para enfrentar al Everton y que fue un partido bastante cerrado, pero el Everton en el primer tiempo prácticamente hizo todo el trabajo para que al final terminara consiguiendo una victoria muy importante de dos goles a cero sobre el segundo de la tabla general de la Liga Premier. Esto dejó la puerta abierta para que el Manchester United enfrentara el Reading y con una victoria de separar a 15 puntos de distancia por este título de la Liga 2012-2013, los cuales parecen hoy día ya sentenciados, parece que no habrá quien le quite ese primer lugar al Manchester United y por lo pronto podremos estar hablando ya de un campeón, de un nuevo campeón en Inglaterra, porque que no se nos olvide que el City es el actual campeón. Y otros equipos como el Tottenham, que había dado grandes partidos en jornadas anteriores, incluso en competencias internacionales, pues desaprovecha oportunidades de seguir afianzándose en las posiciones europeas, de pronto eso es lo que le falla y le falta al Tottenham, a Malarsen, a Liverpool, ganar partidos importantes para consolidarse en posiciones europeas. Definido entonces prácticamente el título, Manchester United será campeón de 2012-2013 y el City tendrá que conformarse con ir a la UEFA Champions League. Gracias, hasta la próxima.